Gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿qué tenemos, Yasbeth? ¿Qué te parece, Cintia, si vamos a una cápsula con Antonio Rivera, el dibujante? ¡Disfrútenla! Toda obra consolidada por aquel llamado artista ha de construirse de numerosas características esenciales y propias del ser creador. Entre tantas, el talento, la disciplina, la sensibilidad, no imperan tanto en la elaboración de la obra como en la cualidad única de ser portador de la misma para externar sus emociones a través de sus preciadas obras. En esta ocasión conoceremos a Antonio, un artista camino al éxito. Mi nombre es Antonio de Jesús Martínez Rivera, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios de la UAN. Soy de noveno semestre, yo soy artista gráfico. Mi trabajo más que nada se basa en lo que es el dibujo, principalmente. Yo comencé dibujando desde los diez años aproximadamente. Alguna vez recuerdo haberme encontrado un cómic de Spider-Man y dibujándolo me impactó tanto. O sea, ver la historia dibujada, ver los dibujos, ver las secuencias que tenían, que a partir de ahí dije yo quiero ser dibujante de cómics. Y eso es lo que hasta la fecha me motiva mucho, mi principal motivación. Empecé dibujando personajes, personajes, les inventaba historias y a raíz de ahí empezó todo. Bueno, he tenido algunos proyectos en mente que de hecho he desarrollado un poco. Principalmente una historia que ya tengo terminada, un cómic que ya tengo terminado. Estaba algo amateur, pero ya está ahí. Está en pausa, lo tengo desde hace un buen. Tuve una exposición hace un par de años de pinturas en acrílico. Y recientemente, el primero de octubre inauguré lo que fue mi segunda, tercera exposición. Esta vez ya con ilustraciones digitales. Que es lo que he descubierto que se me da más, el arte digital. Dibujar y digitalizar las imágenes para después ilustrarlas. Es lo que más se me ha dado. Y tengo algunos otros proyectos, igualmente tienen relación, bueno de hecho son en el ámbito del cómic. Tengo una novela gráfica que está en proceso, la estoy desarrollando aún, espero publicarla próximamente. También cercano quisiera realizar un cortometraje animado de algunas historias, una historia que tengo por ahí. También le hago un poco a la escritura, que son cuentos y poemas. Y pues son mis proyectos más próximos y es algo de lo que yo he hecho. Bueno, pues este es mi cuarto, bienvenidos a él. Es aquí donde surge toda la magia, o al menos la mayoría, ¿no? Donde salen todas mis ideas. Y aquí salieron la mayoría de mis ilustraciones de la última exposición que tengo en la Meroteca. Si gustan acompañarme a verla. Variadas líneas, trazos, sombras, colores, en sí, expresiones por doquier, unidas o dispersas, logran al final cautivar al gran lector y admirador artístico conglomeraciones de sentimientos. Pocos, muchos, inclusive la misma nada, se ha de formular como un sentimiento. He aquí la belleza y magia del gran artista. Bienvenidos a la Meroteca. Esta es mi exposición, titulada Mil formas de ver un rostro. La exposición se compone de 11 cuadros, son 8 ilustraciones digitales y 3 fotomontajes. Cada cuadro en sí refleja un sentimiento específico, no tiene una relación en común todo lo que es la obra. Y después de esto lo que viene es una novela gráfica que planeo publicar próximamente, ya está en proceso de producción. Tengo guiones, algunos diseños. Sería empezar a dibujarla y buscar la manera para la publicación. Y es lo más, lo más próximo que tengo hasta el momento. Para elevar la conciencia del ser creador debemos admirar, opinar y difundir su obra para obligar a éste a generarla que será su mejor manifestación artística. Mi nombre es Samaria y esto fue Trascendencia One.